Una jaula cargada de caña que arrastraba un trailer por la carretera México-Laredo la mañana de este miércoles volcó a la altura de la curva del Matalote, pues una falla mecánica provocó que se soltaran las llantas, lo que provocó el accidente, donde el saldo fueron solamente pérdidas materiales. Aproximadamente a las 7.30 de la mañana, un vehículo marca Kingworth de color azul, el cual jalaba un remolque tipo caja. Al momento de intentar dar la vuelta sobre la mencionada curva, el eje de las llantas traseras se rompió, lo que provocó que se ladeara la carga y cayera a orilla de la carpeta asfáltica. Elementos de la Policía Federal acudieron de inmediato al sitio para tomar conocimiento de los hechos y dar vialidad a los automovilistas con el fin de prevenir otro percance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!